Los refuerzos Larry Ayuso y Terrenchano se combinaron para encestar 43 puntos y guiar a los Huracanes del Atlántico a una amplia victoria 88 por 66 sobre los Titanes del Licey en la continuación de la Liga Nacional de Baloncesto 2012. Huracanes ahora pone su récord en 4 y 3, empatado en la primera posición del Circuito Norte con los metros de Santiago e Indios de San Francisco de Macorís. Larry Ayuso comandó la ofensiva de los ganadores con 23 puntos, incluyendo de 5-3 en disparo de larga distancia, Terrenchano, 20 y 7 rebotes, que lo empeña 13 puntos, incluyendo de 4-3 en disparos de 3 puntos y repartió 9 asistencias. Por los Titanes del Licey se destacaron Hansel Salvador y Gerardo Suero, 10 puntos cada uno. En el otro compromiso, los Cocolos de San Pedro de Macorís derrotaron a los metros de Santiago 100 por 86 y empataron en el segundo puesto del Circuito Sureste con los equipos Titanes del Licey y Leones de Santo Domingo. Oli Bailey lideró el ataque de los Cocolos con 30 puntos y Jack Michael Martínez agregó 15 con 12 rebotes. Roberto Mateo, CDN